No hay palabras para expresar todo el interés, la solidaridad en favor de las más vulnerables por esa presencia y apoyo de todos que fueron en sus diferentes manifestaciones de cariño, de los aportes en beneficio de todas esas abuelas y la gratitud que tenemos a todo el comercio, a todas las veredas, a algunos barrios que también se sintieron con su presencia, con su participación y colaboración. Fue un éxito este festival del 15 de septiembre. Solo Dios recompense todo lo que hicieron por que fuera posible y llegara a un término feliz de pasar de lo que no teníamos de ceros al valor recibido de $22.670.700. Eso es lo neto que está consignado en los bancos, porque hubo algunos gastos, pero contamos con esa plata. Haber hecho esta actividad es por las reparaciones locativas en que está la casa por situaciones de muchos años de construcción, pues hay partes ya muy delicadas en las cuales necesitamos colocarle la mano para que no haya deterioro más en ellas, en las goteras o en los techos, en fin. Hay cosas que hay que hacerle el cambio urgente en un dormitorio para que las abuelitas se sientan bien. No vaya a suceder caóticamente algo durante la noche por tempestades o vientos fuertes que destruyan esos techos. Resulta que el comercio dio suficientes detalles y no se pudo salir el día la ruleta todo. Y por eso estamos invitando para el sábado 28 a las 3 de la tarde en las instalaciones del asilo a un gran bingo que para salir de esos premios que tenemos ahí y que sea favorable para los que asistan y tomen su determinado tiempo y compren el cartón en los espacios que se dan para esa ronda de fuego. También pues en medio de eso tenemos algunos combos de las empanadas, del masato y algunos postres para deleitarnos esa tarde. Gracias por ver el video.